Buenas tardes Alex, buenas tardes a los televidentes de HCH. Ha finalizado ya la audiencia de declaración de imputado para el señor Juan Ramón Cruz, quien es implicado en este famoso caso conocido como Casas Contenedores y en el cual se implican a 14 personas más. Ha finalizado ya esta audiencia y se le ha determinado la medida de arresto domiciliario. ¿En qué consiste la misma, licenciada Álvaro Castillo? Buenas tardes, efectivamente hace unos momentos culminó la audiencia de declaración de imputado ante un juez con jurisdicción nacional en materia de criminalidad organizada y corrupción. Se trata de Juan Ramón Cruz Carvajal, que está acusado por los delitos de fraude y asociación para delinquir. En esta ocasión, conforme al artículo 183 del Código Procesal Penal, el juez ha dictado arresto domiciliario. Esto en virtud de que es una persona que está próxima a cumplir los 80 años y también padece de enfermedades bases como la presión y diabetes. Sí, bueno, él en las generales explicó a qué se desempeña porque hay una confusión. Algunos lo relacionan como exfuncionario, otros dicen que es actual funcionario. Bueno, sí, él dijo que era director del FOSOBI y actualmente, ¿verdad? Él está actualmente, va a estar con arresto domiciliario. Posiblemente no va a poder estar comiendo sus funciones porque él no puede salir de su vivienda en virtud que queda bajo el cuidado y vigilancia de sus familiares también. También se tendrá que rendir un informe semanal a esta judicatura para saber su estado de salud. ¿Y la audiencia inicial para cuándo está programada? La audiencia inicial se programó en dos etapas. Iniciando el 12 de agosto a las 9 de la mañana y terminando el 13 de agosto. Bien, muchas gracias. La licenciada Álvaro Castillo, hasta el momento no hay más solicitudes de presentación voluntaria, ¿verdad? Desde el momento no se han abocado ningún apoderado legal para presentar un escrito solicitando la presentación voluntaria de alguno de los imputados. Son 16 imputados, hasta el momento solo hay una persona a vida. Bien, muchas gracias. La licenciada Álvaro Castillo, bueno, ya el señor Juan Ramón Cruz que fue capturado en horas de la noche de ayer pues va a volver a su casa debido a este artículo del Código Procesal Penal el cual dicta de que el arresto domiciliario pues se aplica a todas aquellas personas mayores a 70 años y él por su condición de salud también es beneficiario de este mismo artículo así que dentro de unos minutos va a ser trasladado hasta su vivienda. Cabe también dar a conocer, compañeros, de que aparte de don Juan Ramón llegó un apoderado legal pero únicamente a personarse, no ha notificado si va a haber presentación voluntaria y hasta el momento pues es todo lo que ha sucedido 24 horas después de que se presentó el requerimiento fiscal por parte del fiscal general Joel Zelaya. Con el apoyo en cámaras de René Martínez, regreso con ustedes.